¡Suscríbete al canal! El equipo de Sebastião Lazzaroni, el scratch brasileño, forma con Tafarel en la valla, Aldair, Mosser, Ricardo, Jorginho y Alemao, Dunga, Valdo, Branco, Romario y Careca, el técnico, ya lo dijimos, Sebastião Lazzaroni, todo está listo en la ciudad de Rotterdam, nosotros hacemos una pausa y regresamos con el inicio del partido. El partido del club Feyenoord en Rotterdam, Holanda, para el inicio de este partido. La selección brasileña estará jugando de derecha a izquierda en sus pantallas con su tradicional atuendo verde-amarelo, movió Careca para Brasil-Holanda, la naranja mecánica de izquierda a derecha. Aldair, toque atrás para José Carlos Nepomuseño, Mosser, que hace su debut en esta selección brasileña de Sebastião Lazzaroni. Aquí está Ronald Koeman, que va a dejar con su arquero Hans Van Breukeren, que reaparece en el plano internacional, tras una operación en su rodilla izquierda. Llega de atrás Ellermann, el toque para Kiev, corta bien Mosser. Aquí está el libero que busca Sebastião Lazzaroni, Dunga, Hugo Convaldo, atrás Mosser, la salida por izquierda de Branco. Transporta Branco, la adquiere Baldo, vino para Dunga, ahora sí Baldo. Marcaba Latujeru, le quedó a Dunga, atención al disparo de media distancia, le pegó y rebotó en Koeman. Jorginho para Alemao, otra vez Jorginho, marca Berri Van Aerle, muy largo y es el primer saque de meta del partido que favorece a Holanda. Y como ya podemos ver, Brasil tiene en la cancha, básicamente al equipo titular, al equipo campeón de la Copa América, el equipo que consiguió la clasificación al Mundial de Italia. Solo falta Mazzinho, en el banco de suplentes, vaya banco de suplentes que tiene hoy Brasil. Está Bebeto, está Silas, está Giovanni, figuras estelares. Acá llega Kiev, Berguis, le pegó. Tiro de esquina para Holanda, en la primera llegada de peligro de este equipo que dirige Thys Librets. Aquí está Kiev con el pase para el número 11, Berguis, que le pega de primera. Y llegó a desviar Jorginho. Tio la impresión de que se había ido el disparo de este número 11, Berguis. Viene el centro, el aliento de los aficionados holandeses. Abierto, llegaba Ronald Koeman de atrás, despeja Baldo. Al piso fue Van Tiguelen, pelea Baldo por la pelota. Corta bien Dunga. Pelota de Brasil, Alemão. Marca Koeman. Branco. Y falta en perjuicio de este hombre, Romario de Sousa Faria. Hombre gol del PSV Eindhoven de Holanda. Dunga. La quiere Branco. El toque cortito para Ricardo Roja. Le pegó mal. Moser. Y un nuevo saque de meta para la selección holandesa de fútbol. Estamos en el estadio del Club Feyenoord, en Rotterdam, Holanda. Son los primeros minutos de este partido amistoso. Festejando los 100 años de vida de la asociación holandesa de fútbol. Le va a pegar el arquero campeón de Europa, Hans Van Breukel, en arquero del PSV Eindhoven. Vino para Bergwis. Cubre Jorge Eginio. El toque atrás para Ricardo. La quiere Moser para salir jugando. Por izquierda la pide Branco para llevarla hasta el otro lado de la cancha. El toque para Ricardo Roja. Aquí está el hombre de Sao Paulo. Vino otra vez para Moser. La sigue pidiendo Branco por izquierda. Dunga en el medio. Transporta a Moser, el hombre del Olympique de Marsella. Ahora sí Branco. Lo marca Sturing. También está el latujero. El toque en el medio para Ricardo Roja. Se desprende Moser. Se manda al ataque. Aquí está Jorge Eginio. El pique de Alemão. Atención a esta llegada de Brasil. Y el arrejero Van Breukel. Uno de los porteros más seguros de Europa y del mundo entero. Anticipando y saliendo ante la llegada de Ricardo Brito Alemão. El hombre del Napoli. Rikers. La quiere Uters por el medio. También la pide Van Aerle. El que apura es Careca. Aquí llega Aldair. El toque de Romario atrás para Dunga. La quiere Baldo. Cortó muy bien Ellermann. Otra vez recupera la pelota para Chile. Está Dunga. El toque para Romario. Ahora Koeman que corta. Pelea Bergwis. De atrás. Un disparo totalmente desdeviado. Aquí está Ricardo Brito Alemão. Compañero de Maradona y de Careca. En el Napoli. De Italia. Candidato a irse la próxima temporada del club napolitano. Disculpenle los modales a Sturing. El hombre que marca el primer palo. Hans Van Breukelen acomoda. Es tiro de esquina para Brasil que busca la apertura del marcador. Acomoda Hans y Van Breukelen. Aquí está Baldo para pegarle. Como siempre. Baldo pasado. Atención. Está Moser. Llegaba José Carlos Neponseño Moser. Desde atrás. El hombre más alto de este equipo de Brasil. Debió un holandés. Y es nuevo tiro de esquina. Para el conjunto de Sebastião Lazzaroni. Van Breukelen acomoda. Ahora desde ese sector. Como siempre. Branco. Pierna invertida. Viene el centro cerrado. La salida de Van Breukelen. En una mano. Hasta aquí llega Sturing. La salida del conjunto holandés. Qué bien le pega Branco a la pelota. Con pelota detenida. Con pelota en movimiento. Un gran shoteador. El número 5 de Brasil. Estrella del Porto. De Portugal. Rikers. La salida con Bergwiss. La pide por el medio Ellermann. También la quiere Wutters. Vino para Bergwiss. El rebote en Jorge Gimio. Las manos son de Berry van Aerle. Vino para Kiev. Atrás la pide Wutters. Que no entra en contacto con el balón. Este hombre importantísimo. En la mitad de la cancha. De este equipo. De Thies Libre. Hay que recordarles que este equipo holandés. Está jugando sin. Sus tres estrellas máximas. Frank. Ricciard. Ruth Gullet. Y Marco Van Basten. Ganador del Balón de Oro. De 1989. Baldo para Romario. Atención a esta llegada de Brasil. Le pegó Romario. Llega Careca. Muy cerca. Pasó de largo. El achique del arquero Van Breu. Que le envió en el centro de Careca. Para Dunga. Marca Koeman. Marca Koeman. Despeja de cabeza. Le queda a banarle. La salida ahora. Con Bergwitz por izquierda. El piso fue Jorge Quinho. El árbitro Werner Fockler. De Alemania Occidental. Marca la falta de este hombre. Que juega y disputa la punta de la Bundesliga. Con el Bayern. Bayern Leverkusen. Este es Bergwitz. Vino para la Tujeru. El pecho fue de Ricardo Rocha. Ahora Aldair. Otra vez Ricardo. La quiere Branco por izquierda. Atrás la pide Tafarel. Este es Ricardo Brito. Ale Mao. Vino para Dunga. De la Fiorentina. Todas las estrellas del fútbol brasileño juegan en los clubes más importantes del viejo continente. Como este, el goleador del PSV Eindhoven. La falta la comitió Adri Van Tegelen. Del Malinas de Bélgica. Aquí está Branco. Jugando para Ale Mao. La pausa. El toque atrás para Baldo. Que juega en Portugal. Atrás la pide Ricardo Rocha. Primero jugó con Dunga. Ahora Ale Mao. Lo persigue muy de cerca. Ronald Koeman. Es posición adelantada. De Jorge Quinho. Que se desprende siempre llegando hasta la última línea por la banda derecha. Tiro libre en los pies. Barry Van Aert. Ahora el capitán. Ronald Koeman. Hombre del Barcelona. Hombre de la confianza de Johan Cruyff. El técnico del club catalán. Y precisamente fue... Johan Cruyff. El último en enfrentar a esta selección brasileña. cuando Lander ganó 3 a 0 a Brasil en el Mundial de Alemania de 1974. Aquí está Ronald Koeman. Era Rikers. Dejó en Kiev. La quiere Ellermann. Vino para Ellermann. Atrás está Butters. Se desprende desde atrás. Sturing. Llega al centro de Sturing. Pasado. Demasiado. Saca de meta. Para Brasil. Aquí regresa Sturing. Número 2. Uno de los jóvenes valores. Que está probando el técnico Tis Libretz. Le va a pegar el arquero Tafarel del Inter de Porto Alegre. Uno de los pocos de esta selección brasileña que milita en el fútbol brasileño. Aldair. La salida con Ricardo Rocha. Otro de los que juega en Brasil, en el San Paulo. Ahora Moser. Baldo. La quiere Dunga. Allí va Dunga. Vino para Romario de Souza. Faria. El toque para Aldair. Aquí viene el hombre del Benfica de Portugal. Corta Ronald Koeman. Siempre seguro. Siempre sólido. Allí está el capitán. El espíritu también de este equipo. Uno de los mejores shoteadores de media distancia. En el mundo entero. El toque de Ellerman. Atrás para el capitán. Ronald Koeman. La salida por conducto de Sturing. Aquí está este joven marcador lateral derecho. Que hace su aparición en el campo internacional vistiendo la casaca naranja. De este equipo holandés. Hay que recordar claro que Brasil jugará el mundial en el grupo junto a Costa Rica. Junto a Escocia. Aquí corta. Atención. Alemão. El toque atrás. Dunga. Mientras que Holanda estará en el grupo con Egipto, Inglaterra y la República de Irlanda. Nada más y nada menos. Estarán jugando en la isla de Sardenia. En la sede de Cagliari. En el grupo F. Y estos dos equipos deben ser considerados de antemano como los favoritos. Para llegar a las instancias finales del campeonato del mundo. Que comienza el próximo 8 de junio de 1990. Y que usted, claro, podrá ver a través de las pantallas de Univision. Porque Univision es la cadena del mundial. La falta en perjuicio del número 11, Bergwiss. El árbitro, recordamos, es Werner Föckler. De Alemania Occidental, protesta Aldair, por Reginio, que va a acomodar la barrera según las instrucciones de su arquero Tafarel. De aquí le va a pegar con pierna derecha. Mejor que le pegue con la zurda. Bergwiss. Y en el centro de Bergwiss. Cuidado con la subida de Koeman. Viene pasado el centro. Que mal le pegó. Podría haber pegado con cualquiera de los dos. Le pegó de zurda y mal. El saque de meta. Para Brasil, 12 minutos de esta primera etapa. Y aquí está el arquero Claudio Tafarel. La salida de José Carlos Nepomuseño, Moser. Con Aldair, figura estelar del Olympique de Marsella. Del fútbol galo. Aquí está Moser, jugó muchos años en Portugal, en el Benfica. Aldair ahora ocupa su puesto. Este es branco, también juega en el Porto, de Portugal. Vino para Romario, de Souza. Faría. Lo persigue Latujeru. El toque de Romario. Al piso fue Adri Van Diggelen. Sturing atrás para Ronald Koeman. Hansi Van Breukelen. El arquero, siempre sólido. Rickers no quiere complicaciones. El toque atrás para Berry. Van Aerle. Ahora el capitán, Koeman. Vino para Sturing. La salida y la proyección de este hombre, que se anima a cruzar la mitad de la cancha. Marca Dunga. Vino para Ellermann. Atención a esta llegada de Ellermann. Le quedó a Latujeru, corta José Carlos, Moser. Y aquí está el otro Carlos. Dunga. Que le pegó mal. Y el arquero Hans Van Breukelen. Del PSV a Indoben. Veíamos a Uters en pantalla. Koeman. El cambio de frente. Vino para Bergwitz, por izquierda. Arriba fue Ricardo Rocha. La tranquilidad, la serenidad en el fondo. De Moser. La salida de Ricardo Rocha. El pecho de Dunga. El que apura es Ellermann. Atrás llega Careca. Ahora Jorge Ginio. Vino para Alemao. Alemao jugando más adelantado que Careca. Tanto Careca como Romario tienen que bajar hasta la mitad de la cancha en estos primeros minutos. A buscar el esférico. Aquí está Rickers. Ante el júbilo del público holandés. Más de 35.000 personas presenciando este partido. En esta fría noche del invierno holandés en la ciudad de Rotterdam. Este es el estadio del Club Feyenoord. Rickers. Se anima. Marca Alemao. El toque atrás para Bergwitz. La quiere más atrás. Uters. Le va a pegar Koeman. De 30 metros le pegó Ronald Koeman. El capitán desviado. Habíamos dicho anteriormente. Uno de los mejores choteadores de media distancia que tiene el fútbol mundial. La salida aquí de Ricardo Roja con Moser. Ahora Aldair. Baja a buscar la pelota Careca. Está el goleador del Napoli. Para su compañero alemán. Dunga. Encimaba Ellermann. Falta en perjuicio. De Dunga. Aldair. La pide Baldo por el medio. También está Dunga. Sigue Aldair. Vino primero para Arnomario. De primera. De taco para Alemao. Encima. Van Tigelen. Le cae al arquero Van Breutel. Y la salida por izquierda con Rickers. Aquí le gusta por el medio. Baja a buscar la pelota. El puntero izquierdo. Bergwitz. Vino para Pimkiev. Hombre que jugó en Italia por mucho tiempo. Ahora vuelve a militar. Las filas del fútbol holandés. En el PSV Eindhoven. Para ser más preciso. Aquí viene el tiro libre. El PSV Eindhoven. Otra vez en la pelea por el título. De liga. Del campeonato holandés de fútbol. Peleando con el tuente. Y hay tres o cuatro equipos grandes. Cuando cruzamos el primer cuarto de hora. Holanda y Brasil empatan en Rotterdam sin goles. Tres o cuatro equipos grandes. Que pelean los primeros puestos tradicionalmente. En este fútbol holandés. El PSV Eindhoven. El Ajax. El Feyenoord. Ahora se suma el tuente. Branko se sumaba al ataque. Había falta del Latujeru. Y el tiro libre para Brasil. Aquí viene Branko. Sigue Branko. Le va a pegar de zurda. Con mucha comba y muy desviado. Saque de meta. Para Holanda. Aquí está el hombre. Revelación. De la Copa América. Y de las eliminatorias. Uno de los mejores. Sin duda alguna. Del equipo de Sebastião Lazzarone. Y este hombre es indiscutido. El Lama Hans. Van Brauchelen. Es el arquero titular. De la selección holandesa. Campeón de la Eurocopa 1988. Campeón del mundo. A nivel de clubes. Con el PSV Eindhoven. Lo ha ganado todo en el año. Sin precedentes que tuvo Holanda. El año pasado. Claro. Aquí está Van Brauchelen. El despeje. Y se dudaba si Van Brauchelen. Iba a poder regresar a su mejor condición física. Sufrió un serio accidente. Sufrió un serio accidente. Y casualmente. Lo que es el destino. Lo sufrió jugando. En un partido de fútbol de salón. En el receso invernal. Como usted sabe. La mayoría de los campeonatos europeos. Durante el duro invierno. Que castiga. A los países del viejo continente. Quedan suspendidos. Por dos meses. Y los equipos entrenan. Y juegan torneos de fútbol de salón. Bacotecho. Claro. Quedó Ellermann sentido. Entonces. En un partido que el PSV Eindhoven. Estaba disputando en París. Hans-Ivan Brauchelen. Sufrió una seria lesión. En una rodilla. Fue operado. Estuvo fuera de los campos de juego. Por más de cuatro meses. Y se dudaba. No se sabía. Con esa actitud. Si iba a poder. Recobrar. Su mejor estado. Pero aparentemente. Y por suerte. Para el fútbol holandés. Aquí está. Una vez más. Bajo los tres palos. Del equipo nacional. Quedó sentido Ellermann. Fue muy duro. Abajo el hombre brasileño. Está siendo atendido el número diez. Ellermann. Uno de las jóvenes figuras. Del fútbol. De Holanda. Hombre también del. PSV Eindhoven. Jul. El hermano. De veinticuatro años de edad. Aquí está el técnico holandés. Stis Libretz. Y se habla de que podría no llegar al mundial. Por lo menos se hablaba en los últimos meses de este año. Algo riesgoso de aventurar que el técnico que ganó la clasificación. Que ganó el grupo número cuatro de Europa. No iba a llegar al mundial porque había un movimiento para repatriar nuevamente a Rino Mikkels. El hombre que consiguió la Eurocopa de 1988 con Holanda. Que luego tuvo una desafortunada aventura por el fútbol alemán. Dirigiendo al Bayern Leverkusen. Ahora hay un gran movimiento para reincorporarlo a las filas de la selección holandesa. Aquí está Stis Libretz. Dialogando con Latujeru. Veíamos al árbitro Werner Fokler. Pedir el cambio para Ellermann. Que quedó muy sentido. Vamos a ver si puede seguir. Aquí está el técnico Libretz. Campeón de Europa. Uno de los candidatos. Seguramente. Va a estar en la pelea por los primeros puestos del mundial. Quedó muy sentido. Número 10. Ellermann. Va a ser atendido fuera del terreno de juego. Me parece que no va a poder seguir. Está realmente muy sentido. Apoya mal. Jugamos solo 19 minutos. En esta primera etapa se va a quedar en el terreno de juego. Los aplausos para Jules Ellermann. Mediocampista ofensivo de 24 años de edad. Del PSV a Indóven. Salió Ricardo Pricto Alemão con Aldair. Ellermann está jugando en una pierna. Allí lo ven. Es este que tiene la pelota. Con mucho miedo apoya... Atrás con Uters. Ahora Ronald Koeman. Vino para Ellermann. Jugando a media máquina Ellermann. Este es Sturic. El toque atrás comprometido. Marca bien Adri Van Tegelen. Toda la prestancia de Van Tegelen. Por lo general marca la punta izquierda. Aquí está hoy Rickers. Sobre aquel sector. El pecho de Uters. No hay nadie por el medio. Solo Mosser. Atrás la pide el arquero Taffarel. Vino para Aldair. La quiere Dunga por el medio. Primero Ricardo Brito Alemão. La subida como siempre. Por derecha. Dejo Reginio. El pique de Alemão. Vino atrás para Aldair. La quiere Dunga. Marca Pim Kiev. Otra vez Alemão. Ahora Baldo. Cuidado con Branco por izquierda. Fueron para el otro sector. Este es Dunga. Ahora sí vino para aquí. A la Romario. Cubría a Berri. Van Aerle. Sin problemas para el arquero Hansi Van Breukelen. Y la salida con Rickers por izquierda. Aquí está el tres. El toque para el capitán Koeman. La pide Adri Van Tegelen. Por este sector recibe. No recibe nadie. Que pasó de largo. A Sturic. El saque de banda para Brasil. Que domina. Está tratando mejor la pelota en estos primeros minutos del partido. Blanco. Y se va a ir Julio Ellermann nomás. Sentido. Impulsionado. A ver quién entra en su reemplazo. Es Alan Vinter. Jugador del Ajax. Ahí está Alan Vinter con el número 13. Ricardo Brito. Alemán. El toque para Asvaldo. La subida de Aldair. La perdió con Rickers. Atrás la pide el arquero Van Breukelen. La quiere Sturing. Por izquierda. Por derecha. Aquí está Van Breukelen. Viene el despeje de Larguero. A tres cuartos de cancha. Bien lejos. Estaba solo Pim Kieft. Atrás cubre Ricardo. Roja. Es Dunga que baja a pedir la pelota. Ahora Jorginho. La pide Baldo por el medio. También está Aldair. No hay posiciones fijas en este equipo brasileño. Todos cubren. Todos vuelven. Todos marcan. Todos entran en contacto con el balón. Este es Baldo. Lo marca Vinter. Debe estar frío. No tuvo mucho tiempo para hacer ejercicio de precalentamiento. Jorginho. No puede Rickers con él. Si Jorginho en centro. Le quedó a Romario. Le quiso pegar. Barry Van Aert. La pelota. Casi lo deja en inmejorable posición a Romario de Sousa. Faria. Para abrir el marcador. Vino para Pim Kieft. Parecía falta del holandés. La cabeza de Vinter. Corta desde el piso. Mosa. Koeman de cabeza. La puso arriba para Uters. La bajó Sturing. Le quedó a Alan Vinter. Aquí está el hombre de Vinter. Se viento toda la pelota. Se anima ahora Rickers. Y que no se anime tanto porque siempre la entrega mal. Bueno en la marca. Se equivoca. Se ha equivocado bastante con la pelota en sus pies. Número 3. Rickers. Alemão. Es Baldo. Jorginho. Rickers. Lo paró con una mano en la cara. A Jorginho. Vim Kieft. Lo paró con un empujoncito. Carlos Berridom. Carlos Berridom. Dunga. Alemão. Viene el árbitro. Werner Fockler. Aquí está Baldo. Vino para Careca. Hoy capitán de este equipo. De Sebastián Lazaroni. Atención con Jorginho. Viene el centro de Jorginho. Romario que no llega. Y Branco. Que la pone en el área. O muy cerca Romario. Aquí está el león de la mitad de la cancha. Dunga. Las peleas todas. Vino para Romario. Le quedó a Branco. La pide Dunga. Otra vez Romario. Lo marcan dos. Y lo esperan escalonados. Otro dos. El hombre gol. No llegó Dunga. Aquí está el león. De la mitad de la cancha. Uno de los hombres más batalladores. Un hombre. Uno de los mejores volantes de contención del mundo. Sin duda alguna. Deja siempre. Deja lo mejor decir. Dentro del terreno del juego. Se brinda al 100%. Y más también. Los cánticos. De los aficionados holandeses. De los aficionados del Feeno. Ahí está Dunga. Le decíamos. Las ganas todas. De atrás se anima Mozart. Cuidado con Careca. Está libre. Vino para Romario. Que estaba de espalda. Y queriendo perfilar para el otro lado. Careca. Estaba libre. Las órdenes de Uters. Para su barriquero Van Breukelen. Para el otro lado decía Uters. Van Breukelen salió por el medio. Justo allí. Donde marca Careca. Ahora Van Tegelen. Con Sturin. El que apuraba es Baldo. Anticipa Branco. Pero con falta. Al Atujero. El tiro libre. Para la selección holandesa de fútbol. Aquí está Branco. El blanco. De los brasileños. Le quedó Aperguiz. Tregomal. 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 Dunga. Que rechaza hacia atrás. Y el arquero Claudio Tafarel. Sin problemas. Hoy con pantalones largos. Claro. Los brasileños deben estar sufriendo. No están acostumbrados a jugar en temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados. Aquí en Rotterdam debe estar haciendo mucho frío. En esta noche por lo menos la temperatura debe estar muy cerca de los 0 grados. Los brasileños cuando juegan con tanto frío suelen jugar mal. Porque son hombres que no se adaptan al clima. Le quedó a Careca. Quiso buscar a su compañero Romario. Llega Branco. Roba de atrás Latujero. Sigue Latujero. Bien. Baldo. Ahora Alemago que no puede con Winter. Y es Latujero. Ahora Perguiz. Se suma al ataque a Rickers. Viene el número 11. Aquí está Perguiz. El centro para Pimkiev. Solo entre cuatro hombres de Brasil. Branco. Moser. Alemago. Vino para Romario en la mitad de la cancha. Atrás Aldair. Otra vez Moser. Alemago. José Carlos. Nepomuseño Moser. ¿Cómo se va a acostumbrar este hombre? Se vio en Marsella. Al frío, claro. Juega en el Olimpícico. Que pelea la punta del campeonato francés de fútbol. El equipo del empresario Bernardo Tapie. El equipo que quiere revolucionar el fútbol europeo. El equipo que quiso contratar a Maradona. Y terminó contratando a este defensor. Moser. Uno de los mejores, sin duda el duro. Allí también juega Enzo Francescoli. El uruguayo. Y el Marsella está en el segundo puesto del fútbol francés. Muy cerca del bordeaux. Dunga. Para Aldair. Valdo. Marcaba Van Teguen. Le quedó a Jorginho. Marca Berguis. Viene en centro de Jorginho. La salida del arrequero Van Breukle. Con seguridad abajo. Muy seguro por abajo. Muy seguro por arriba. Digamos que es completo el arguero. Igual que este hombre. Aldrich Van Teguen. Aquí está Van Teguen. Me adquiere otra vez el arguero. Primero Berri Van Aerle. Rickers. Le quedó a Uters. Van Aerle. La pide Van Teguen. Aquí está el hombre del Anderle. De Bélgica. Ya no juega más en el Malitz. Es en el Anderle. A veces la memoria le falla a Uters. Llegó. Llegó Sturic. Pero cobraron falta de Branko. En Tujón. Se enoja Branko. Un juez de línea alemán. Es tiro libre. Para Holanda le va a pegar como siempre. Todos los tiro libres. Ronald Koeman. Atención al cabezazo de Bill Kieft. ¿Dónde le pegó Ronald Koeman? Era para la subida de Rickers. Que aquí la corre. Toca atrás para Berri Van Aerle. La pide Uters por el medio. El cambio de frente. Se animan con Koeman. Aquí está Branko. Branko y Koeman. Ganó el brasileño. Marca ahora la Tujero. El toque para Dunga. El toque de Brasil. Alemán. Dunga. Ricardo Rocha. La quiere Jorginio por derecha. Vino para Baldo. Ahora Aldair. Es el toque de Brasil. Dunga. Suelargo Bim Kieft. Aldair. Jorginio. No va a llegar. Llegó primero Rickers. Ahora el contragolpe de Berguiz. No pudo Aldair. Le quedó Alan Vinter. La quiere Bim Kieft por el medio. Se anima Sturing por derecha. Atención con Kieft. El desborde de Latujero. En el centro. No. La pausa. La marca. De Branko. Ahora sí. El centro. Pasó de largo. Bim Kieft. Solo. Focaron solo al 9. Y aquí está el otro 9. Careca. Antonio Oliveira. Para Romario. Marca. Berri Van Aerle. La marca. Bien de cerca. Van Aerle. Romario. De Souza. Faria. Goleador. Del PSV. A Eindhoven. Y cómo nos lo va a marcar de cerca. Si ya le conoce todos los movimientos. Son compañeros de equipo. Claro. En el. A Eindhoven. En el equipo de la empresa Philips. Campeón de Europa. Campeón de Holanda. Campeón de Copa. Uno de los equipos más poderosos. De Europa. Sin duda alguna. Y que todavía está en la pelea. Por la disputa de la Copa de Clubes Campeones. De este año. De esta edición. 1989-1990. Se reanudan todas las Copas Europeas. El 7 de marzo. En el viejo continente. Aldair. Para Jorge Hinn. Marcaba Ricketts. Alemão. Le quedó a Bergwitz. Ahora Ronald Koeman. Se anima al capitán. Se anima al catalán. Se anima al hombre del Barça. Aquí viene Rone Korn. Transportando la pelota. Ahora Adri Van Tighele. Cuidado con la Tujero. Marca Branco. De atrás llega Dunga. Al piso con Falca. Siempre en la pelea. Siempre en la lucha. Aquí está Carlos Berridon. Dunga. Le va a pegar Koeman. Baja Careca. El capitán de Brasil. Viene en el centro de Ronald Koeman. Y comba hacia afuera. Llegaba de atrás Ricketts. Aquí la corre Bergwitz. Lo apura desde atrás Baldo. Sigue Bergwitz. Le quedó Alemão. Sin problemas. La salida con Baldo. La quiere Jorginio. Sigue Baldo. Atrás Aldair. Al arquero lo cubre Kiev. La salida de Aldair. Entregó mal. El hombre de Brasil. Le cobraron falta ahora a Ricardo Rocha. En perjuicio del Latujero. Que se apura para hacer este... Tiro libre. Llega Sturin. Cuidado. Lo pudo Alemão. Entregó mal Mösser. Cubre Branco. Y el arquero Claudio Tafarel. Sin problemas. Sin mucho trabajo. En estos primeros... 32 minutos. Del partido. Aquí está Sturin. Ha jugado muy bien. Se ha proyectado muy bien el ataque. Este hombre. Claro. No tiene... A quien marcar. Sobre aquel sector. Brasil juega con dos hombres de punta. Bastante retrasados. Careca y Romario. Pero por lo general está libre para subir el número 2 Sturin por la banda derecha de Holanda. Aquí llega Ricardo Brito Alemán. No pudo Careca. La pelea Uters. La pelota es de Brasil. Mösser. Hugo Winter atrás. Con Rikers. Falta de Mösser. Aunque no le guste. Estiro libre para Holanda. Quedó en el piso Wim Kieft. Y el tiro libre para el equipo de Tis Libretz. Que hoy está probando varios jugadores. Ante la ausencia de la columna vertebral de este equipo. Frank Rikia. Marco Van Basten. Y Ruth Bullitt. Por cierto. La incertidumbre crece. Esta semana llegó a Milán. Procedente de Bélgica. Donde fue operado por tercera vez. Ruth Bullitt. Y dijo que él. Piensa que va a estar en condiciones de jugar el Mundial de Fútbol. Se descarta ya. Que pueda participar. Con el Milan. En lo que resta de la temporada del fútbol italiano. Pero Bullitt manifestó que él va a estar listo. Para jugar el Mundial de Italia. Ya le autorizaron. A comenzar con ejercicios de rehabilitación. Y lo primero que hizo Ruth Bullitt al llegar a Milán. La ciudad de Milán. Fue subirse a una bicicleta. Y dar una vuelta por la ciudad. Como para probar los músculos de su pierna. Como para probar cómo responde la rodilla. Esa rodilla que ya fue operada tres veces. Y que podría dejarlo fuera de la fiesta más grande del fútbol. A uno de los mejores. Sin duda alguna. Del mundo entero. Aquí está Careca. Cayó Jorginho. El árbitro Werner Fockler. No cobra nada. La pelota la tiene el hermano. Ahora se anima a Bergwitz. Marca Alemao. Alemao. Y el arquero Tafare. Por cierto. Qué año este para el Milan. Lo ha ganado todo. Campeón de Europa. Campeón intercontinental de clubes. Campeón de la Supercopa. Tiene a tres de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Al ganador del Balón de Oro de 1989. Y por cierto también de 1988. A Marco Van Basten. Al hombre que terminó segundo en la votación. Y que realmente merecía más el premio. A Franco Varesi. Y también a Frank Ricciar. Que terminó por ahí en los primeros puestos. Este es Jorginho. Le pegó mal el hombre del Bayern Leverkusen. De la Bundesliga. Le pide disculpas a Careca y a Romario. Que esperaban el centro. Aquí regresa Jorginho. Y quién iba a pensar que un brasileño iba a estar jugando. En el fútbol alemán. Se abrieron las fronteras para todos. Y claro, usted decía que un brasileño iba a jugar en el fútbol alemán hace 10 años y nadie se lo podía creer. Pero ahora el fútbol ha cambiado. Los jugadores han evolucionado técnica y tácticamente. Y todos pueden acoplarse a cualquier esquema de fútbol. Aquí está el caso de Jorginho. Que es pieza fundamental del equipo que está disputando los primeros puestos con el Bayern Múnich. Hablamos del Leverkusen. Aquí está Pim Kiev. Un hombre que sin embargo no pudo triunfar en Italia. Y que tuvo que regresar a buscar la gloria deportiva a su país. Aquí está el goleador Kiev. Jugó por algunas temporadas en el Torino. Este hombre es Sturing. Lo marca Valdo. Otra vez para Kiev. Vino para Ronald Koeman. La pide Rickers. Llega a Holanda tratando de armar esta llegada. Le pegó. Cuidado, el arquero Tafarel. El despeje de Moser. Le había pegado Bergwitz desde muy lejos. Se quedó el arquero Tafarel incomprensiblemente. Algunos titubeos. Aquí viene la pelota. Claro, envenenada. Es sobrepique. Uno siempre primero tiende a culpar al arquero. Pero vino muy difícil. Esa pelota. Envenenada con comba. Y lo agarró. La agarró de sobrepique. Claudio Tafarel. Daba la impresión que titubeaba al salir. Pero no. La pelota vino de sobrepique. Son las más difíciles para los arqueros. Y bien Moser. Atento para desviar el peligro. Aquí está Ricardo Rocha. En el banco de suplentes de Brasil les recordamos. Escuche bien los nombres que están en el banco de suplentes hoy. Bebeto. Silas. Giovanni. Realmente Sebastián Lazzaroni. Tiene para armar dos equipos titulares. Brasil podría jugar el Mundial con dos equipos. Con el Brasil A y con el Brasil B. Los 20 jugadores que serán la nómina oficial del conjunto brasileño en el Mundial de Italia. Serán 20 jugadores de primer nombre internacional. Sturing. La salida con Adri Van Tegelen. Ahora Perry Van Aerle. Rickers. Se anima. Mejor en la marca que en la proyección. Pero aquí va. Rickers. Vino para Kiev. Corta bien Aldair. Alemao. La salida de Jorginho. Aquí viene Jorginho. La quiere Alemao cerca. El pique de Careca por el medio. Aquí está. Careca. El pique hacia atrás de Careca. Bajando a buscar la pelota. Moser en el círculo central. Baldo. La quiere Careca. Sigue Baldo entre dos. Vino para Careca. Se van y marca. Careca. El rebote. En Coleman. Desde el piso Van Tegelen. Ahora Dunga. Alemao. Ricardo. Rocha. La quiere Branco por izquierda. Baldo. Libre de marca. Vino para Alemao. Marca Alan Winter. El taco atrás para Dunga. Comprometido el pase atrás. Estaba Branco libre por izquierda. Aldair. Aquí lo encuentran a Ricardo Rocha. Ricardo Rocha va a jugar con Branco. No ahora porque lo apuraba Vinkiev. Y no tuvo otra opción que jugar con su arquero Claudio Tafarelli. Aldair. Vino para Jorginho. La quiere Dunga. Pasó de largo Dunga. Entregó mal Jorginho. Vino para Alemao. Le quedó Alemao. Perseguido por Wutters. Sigue el alemán del Brasil. Aquí está para Careca. Llegaba también Romario. Recupera Baldo la pelota para el scratch de Lazzaroni. Está Careca habilitado. Lo marca Barry Baner. Le pasó de largo. Sigue Careca. Atención con Baldo. Venía para Alemao. Le cae a Branco. Lo sigue en la Tujero. Falta del 7 de Holanda. Y es tiro libre de mucho peligro. Ahí la va a buscar Branco porque él le quiere pegar. Él le va a pegar. A esta pelota. A este tiro libre. Le pega como los dioses. También está Alemao. Cualquiera de los tres. El disparo más potente. Es el de Branco. Que le pega con cara externa. De la pierna izquierda. Y le pega como los dioses. Acomoda Van Breukle. Que lo conoce sin duda. A este hombre Branco. La barrera de Holanda está de escasos 4 metros. Tienen que ir 5 metros más para atrás. Está Alemao. Que le puede pegar con comba. Está Baldo para pegarle de derecha. Pero aquí va a venir el disparo de pierna izquierda de Branco. Tiene todas las ganas y todas las intenciones de pegarle directo al arco. El número 5. De la selección brasileña. El hombre más alto. El hombre más alto a la mitad de la barrera. Se adelanta a 3 metros la barrera. Le va a pegar Branco. Y el arquero Van Breukle. Le pegó nomás. En cara externa. Muy fuerte. No pudo embolsar. No pudo contener. El arquero Van Breukle. En qué manera de pegarle a la pelota. Ronald Koeman se debe haber preguntado. Este hombre me copia a mí. Aquí está. En cara externa. Vaya disparo de Branco. Le quedó alemado. Aquí está el primero de Brasil. Llegaba Romario. No lo vieron. No pudo. El arquero Van Breukle. Viene en la marca. Adri Van Tegelen. 41 minutos de la primera etapa. 4 por jugar. Brasil domina este partido. Tiene la pelota. Tuvo las mejores oportunidades de llegar al arco de Van Breukle. Valdo para Careca. Marca Alan Winter. Quita Alan Winter. Recupera Dunga. Siempre Dunga en la mitad de la cancha. Ahora Jorginho. La quiere Careca. Sigue Jorginho. Branco para Jorginho. Lo hace todo Jorginho. Branco. El centro pasado. No hay nadie. Cubre Rickers. Lo apura Romario. Era Valdo el que apuraba. Ahora se anima Berguiz. Viene para Alan Winter. Anticipó Ricardo Brito Alemão. Juegan a otra velocidad hoy los brasileños. Anticipan todas las pelotas. Aquí está Careca. Viene Careca. Entregó mal el goleador. Ando de capa caída Careca. No solo en la selección sino en el Napoli. Sturin para Ronald Cohen. Otra vez Sturin. Por el medio la quiere Van Tegelen. Vino para Pim Kiev. Tenesimado por Ricardo Rocha. Hombre que tiene toda la confianza. Desemateado Lazaroni. Valdo para Romario. Otra vez Valdo. Lo marca Ronald Koeman. Ahora retrocede Koeman. Pasó de largo Rickers. Vino para Moser que se sumaba al ataque. El arquero Van Breukelen. Sin problemas. Sturin. Lo apura Alemão. Y el arquero. Más conocido como Hannes. Kanes y para los amigos. Bantil, Kieft, aquí está Alemão Bateó al arco Alemão Bateó contra su propio arco, vaya paso Moser, Aldair O Reginio Hay ritmo de batucada en la tribuna del estadio del Club Feno Se animan los torcedores de Brasil Los pocos torcedores La salida del conjunto brasileño, Bergomal Moser Uters Koeman Vino para Kiev La subida de Sturin, marca Dunga ¿Qué digo Dunga? La branco, este es Dunga, el que persigue la pelota Atrás Bantil, es muy largo Para Sturin 50 segundos por jugar, más el descuento que hubo Julelerman Tendido en el piso por más de dos minutos, habrá descuento Aquí branco Alemão Moser Se animan ahora los aficionados Los holandeses, los hooligans holandeses Y vaya que la policía italiana La policía de la isla de Sardegna tendrá las manos llenas Llegado el 8 de junio de 1990 Tendrán a los hooligans de Inglaterra y de Holanda En la misma ciudad Los aficionados más temidos del mundo entero ¿Quiere bajar Branco? No puede Sturin desde el piso La pelota está en juego El árbitro Bernard Fogler Que marca una falta, estiro libre para Holanda Son los últimos segundos de esta primera etapa Se anima Rikers Aquí viene con la pelota dominada Ya lo dijimos, que no sabe con la pelota a los pies Le quedó Alan Vinter Atención a esta llegada de Vinter Cubría bien Jorge Reginio, estiro de esquina Una de las últimas oportunidades para Holanda En esta primera etapa le va a pegar Latujeru Con pierna invertida llega de atrás Ronald Koeman Espera Pimkiev, se suma Butters en busca del frentazo Viene al centro de Latujeru Cerrado está Kiev Arriba fue Aldair Valdo más arriba todavía Y el lateral porque no llega Romario Lateral en las manos de Sturin Aquí está El joven marcador lateral derecho De esta selección de Tis Librets Kiev está atrás para Sturin Más atrás Con Berri Banale Y el árbitro Bernard Fogler Que marca el final de esta primera etapa Estamos 0 a 0 Hacemos una pausa Y regresamos Holanda se vio frustrada porque no tiene a Marco Van Basten Estas son las jugadas más peligrosas de Brasil en estos primeros 45 minutos No llegaba Romario Aquí la subida de Jorginho Como decíamos Viene el centro El arquero Van Breukle Atento y seguro en la salida Decíamos que este equipo holandés le falta a la columna vertebral Frank Ricciard Ruth Gullit Y Marco Van Basten En esta fue una de las pocas llegadas con peligro De este equipo de Tis Librets El centro pasó muy cerca Viene Kiev Muy seguro Mosser haciendo su debut en esta selección de Lázaro Y el disparo de Bergwiz Que le queda de sobrepique al arquero Tafarel Otra de las llegadas de más peligro Aquí este disparo de media distancia Con pelota detenida De Branco Que le pega muy bien a la pelota Estuvo muy cerca No pudo contener Van Breukle En Brasil estuvo más cerca Seguimos 0 a 0 Volvemos El partido del club Feyenoord En Rotterdam, Holanda Todo listo para el inicio del segundo tiempo De este partido hay un cambio En la selección holandesa de fútbol Se retiró el capitán Ronald Koeman Ingresa con el número 12 Lammers Adam Winter El toque atrás para Adrian Tegelen Que ahora será el último hombre De la defensa holandesa Aquí está Rikers Viene Rikers Ya le confirmamos si hay modificaciones En Brasil Vim Kiev El toque atrás para Rikers Marca Jorge Hing Aquí está Lammers Recién ingresado En reemplazo de Ronald Koeman Wutters Le quedó Alan Winter Lo perseguía Ricardo Rocha La subida por derecha Como siempre de Sturing Viene en el centro del número 2 Muy largo para Pim Kiev Se equivocó Jorginho Lo dejó pasar y llegó Rikers El centro ahora de Perkuiz El izquierdo está Farelo Aquí está Julio César Que ingresa en reemplazo de Aldair Dos cambios para comenzar esta primera etapa Les recordamos que Alan Winter había entrado Al promediar la primera etapa En reemplazo de Jules Ellermann Que se retiró lesionado Adolf Antiguenen Los cambios son libres en este partido amistoso Una buena oportunidad Para los técnicos Para probar Diferentes jugadores Está lloviendo Está lloviendo en Rotterdam Esto tal vez favorezca A los holandeses Es leve la llovita Barry Van Aerle Vino para Perkuiz Lo apura Julio César El toque atrás De Van Aerle Para el arquero Hans Van Brauple ¿Y quién es el capitán entonces ahora? Debe ser Wouters Porque la cinta de capitán La tenía Ronald Koeman En la primera etapa Ahora se la debe haber dejado Al otro líder de este equipo Wouters Ahí está con el número 6 El toque para Van Tiguenen Lo perseguía Dunga Ahora Romario Apura Van Tiguenen Que la pierde con Alemão De atrás llega Van Aerle El pecho de Berguiz Marca Jorginio Por izquierda llega Rikers Sigue Berguiz Va contra Jorginio La perdió contra Jorginio Que cometió falta Y estiro libre Para la selección holandesa Aquí está Jorginio Le va a pegar Berguiz Llega Van Tiguenen Desde atrás También está Vinkiev Y en el centro Pasado no hay nadie Julio César con el despeje Le quedó Alan Winter Bien desde el piso Ricardo Rocha La salida de Baldo Muy largo para el pique De Careca Cubre Sturing El arquero Van Breukel En la salida con Barry Van Aerle Aquí está Van Aerle El toque para Rikers Se anima al número 3 Cortito para Lammers Cambio de frente Para Sturing La quiere Lammers Solo por el medio Aquí está Sturing Sería la Tujero Que transportaba Sigue Sturing Se queda la Tujero Marca Branco También Valdo Quita Branco Se queda con la pelota El toque atrás para Alemán Ahora Ricardo Rocha La quiere Mösser Sale Ricardo La pide Careca Por aquí llega Jorginio Tengo que hacer una pirueta En el aire Para evitar que se vaya La pelota del terreno Y recupera el balón Holanda Aquí está Uters Efectivamente Con la cinta de Capitán En su brazo izquierdo Aquí está el Capitán Entonces Uters Camiseta número 6 Berguiz Llega Rikers Por izquierda Desde el piso Jorginio Sigue haciendo piruetas Rikers Le quedó a Bim Kiev Encimado por Julio César Llega Jorginio El toque para Rikers Y en el centro del 3 Corre también Julio César Y el lateral para Holanda El árbitro Werner Fokler Cobró mano Cobró falta De un hombre holandés La pelota Es de Brasil Y aquí está Julio César Jugando con Mösser Deben hablar en francés Entre ellos Ambos juegan en Francia La salida Del gaullo Del Sao Paulo Becardo Rocha Alemão Mösser La quiere Julio César Marca Bim Kiev Espera atrás Holanda Valdo El pique de Alemão Muy largo No hay nadie Y el lateral para Holanda Aquí llega Romario De Souza Faria Y las cámaras De la televisión holandesa Se detienen en el claro Porque es Uno de los extranjeros Más exitosos Permiso Sí Cómo no Adelante Faltaba que lo echen Nada más Al juez de línea Rikas Romario No puede Decíamos que Romario Es uno de los extranjeros Más exitosos Del fútbol Holandés Goleador del PSV Endoven Como ya lo dijimos Ricardo Brito Alemão Marca Lamer Sigue Alemão Llega Jorginho Por derecha El toque para Valdo La quiere Careca Se anima Valdo Valdo Le pegó muy mal El saque de meta Para Holanda Cuando jugamos Seis minutos y medio De esta etapa Complementaria Aquí está el arquero Gambreuklen Sin apuro alguno Decíamos que los cambios Son libres Holanda ya ha realizado Dos cambios Pero puede Hacer Varios cambios Más todavía Stis Libret Se en busca De su mejor equipo Y claro Ya previendo Lo peor En caso de que Ruth Gullit No pueda Llegar al mundial Tendrán Que encontrar Un conductor Natural Seguramente Nadie Podrá reemplazar A Ruth Gullit Porque hay nadie Que juegue tan bien Como él Ahora Usted se imagina Un mundial Sin Ruth Gullit Un mundial Sin Maradona Qué lástima ¿No? Claro Decimos un mundial Sin Maradona Porque Se pasó Con algunos excesos Verbales Con algunas Declaraciones Que no cayeron Muy bien En el seno De la FIFA Pero aparentemente Los hombres Del organismo Rector Recapacitaron Y en principio Habían dicho Que podrían dejar Afuera del mundial A Maradona Pero ahora No perdonaron Todos sus pecados Este es Dunga Maradona Llegará al mundial Hay que ver En qué condición Física llega Porque está muy golpeado Muy cansado Totalmente fuera de estado Y de igual manera Va a llegar Sin duda alguna Ruth Gullit Que no estará En plenitud de condiciones Le va a pegar Alemao Van dos hombres A la barrera Brasil Busca el primer tanto Del partido Seguimos 0 a 0 Estamos en Rotterdam Esta es la cadena Una edición La cadena del mundial Italia 90 El centro Llega Julio César Le quedó a Romario La media vuelta Pisó la pelota Romario No le pudo pegar De media vuelta Ahora sí De derecha Junto al primer palo Débil El disparo De Romario De Souza Fariá Aquí está el once Siempre con sus trotes Característicos Es como que juega A otra velocidad Pero dentro del área Tiene una velocidad Y un instinto goleador Sin igual Aquí está Careca El pique de Careca Se lamenta Careca Porque Buscaba La revolución De la pared Pero no tuvo hueco Por Reginio El aliento De los aficionados holandeses Este es Julio César Por el medio La quiere Mosser Por este sector Está Valdo El que lo apura Sturing Ahora volcado Sobre este sector Julio César Mosser Aquí está el libro De este equipo brasileño Tendrá que pelear Tendrá que pelear el puesto Con Ricardo Atención a esta llegada Atención a esta llegada de Jorginio Y abre el marcador Y abre el marcador Brasil 1 Holanda 0 Anticipa de cabeza El goleador Antonio de Oliveira Careca Brasil 1 Holanda 0 A los 10 minutos De la etapa Complementaria Y sigue haciendo goles De cabeza Careca Excelente Y completísimo Centro delantero Del Napoli Golazo De Brasil Que gana 1 a 0 Y se lo merecía Llegó en el momento Más oportuno La falta ahora En perjuicio De Bim Kieff Decimos que se lo merecía Porque dominó Toda la primera etapa Buscó el gol Estuvo muy cerca Y ahora En una desprendida De Jorginio Como es costumbre Por derecha Vaya centro Que le puso a Careca Como con la mano Y por arriba El goleador Se encargó del resto Llegó primero Que Uters Detención ahora Este tiro libre De Holanda Viene muy para afuera La pelota Llegaba Kieff Le quedó a Berguis Marca Jorginio Que mal le pegó a Berguis Alemán El despeje De Ricardo Brito Vino para Rosmario Quiso hacer una de más Quiso hacer un lujo El toque ahora De Van Tegelen Atrás Para Sturing Otra vez Van Tegelen Kieff Le dejó atrás Desde el piso Moser Otra vez Moser Aquí está la salida limpia Sobria De Moser Alemán Sigue subiendo Jorginio El pique de Alemán La va a correr Llega con Uters Ganó el brasileño Hay peligro para Holanda El centro Alemán otra vez Buscando a Careca No le pudo pegar Jorginio Le quiso pegar Como venía De primera Y Dunga Cerenando atrás Con Julio César La quiere Baldo Ahora se anima Branco por izquierdo El que marca Es Sturing No llega a Branco El saque de banda Para Holanda Que pierde Uno a cero Les recordamos Que la última vez Que se enfrentaron Estos dos equipos Fue en el mundial De Alemania En 1974 Cuando Holanda Era la auténtica Naranja mecánica Liderada por Johan Cruyff Ganó Holanda En aquella oportunidad Claro Aquí está Sturing Y otra vez Repite el mismo esquema Brasil Cuidando la pelota Con la subida De sus laterales Un esquema táctico Muy similar Sino el mismo Que empleó Lazaroni En la Copa América Y también En las eliminatorias Y algo que es importante Algo que es importante De esta selección brasileña Que Impuso Su condición De selección Impuso su condición De equipo de jerarquía Aquí está Dunga Se va a animar Dunga Lo pegó muy mal Aquí llegó Brasil A jugar al fútbol En tierra Holandesa E impuso su jerarquía Puso su nombre Y va a entrar Hay dos cambios Uno por Holanda Uno por Brasil Va a entrar Bebeto En Brasil Vaya cambio Entra Bebeto En reemplazo De Romario Y aquí está Y aquí está Banship De la temporada De la temporada De la temporada que viene Vaya cambio Bebeto por Romario Es como cambiar A Gullit por Maradona O a Hugo Sánchez Por Van Basten Falta La primera La primera de Bebeto Ley de ventaja Van Aerle Van Schip Entró entonces Por Bergwitz Van Schip Tiene la camiseta Número 15 Este es el capitán Wutters Y el arquero Van Breutel Los siluidos La exigencia Del público local Su equipo Pierde 1 a 0 Y los holandeses Cuidan la pelota Y juegan para atrás Tratando de salir Bien armados Aquí está el capitán Wutters La salida por derecha Con Van Tegelen Se anima Wutters Sturing El que recibe Lammers Ahora sí Sturing Vino para Lammers Lo marcaba Dunga Van Tegelen De atrás llega Careca Le quedó Alan Winter Rikers Marca Radog Anticipa Alemán Este es Jorginho Atrás la pide El arquero Claudio Cafarel 30 minutos Por jugar Brasilie Le gana 1 a 0 Al Neterland Brasilia Holanda Claro Contamos Con Las facilidades De la televisión Holandesa Para este último Partido De 1989 El taco De careca Para Jorginho El toque De Brasil Que es aplaudido En las tribunas Careca Pedía falta Pedía mano Aquí está Van Schip Falta En perjuicio De John De John Van Schip Hombre Y el lateral Para Brasil Van Arley Van Arley Van Arley Ahora Uters Se anima Uters Que quedó confinado Al fondo De la gancha Atrás Tras la salida De Ronald Coeman Rickards Vino Vino para Lammers La subida De Sturing Viene el centro Del 2 Que quedó Vinto El cabezazo De Alan Vinder Que se pierde Desviado Lo dejaron Solo Cuidado Porque ya es la segunda vez Que sean Solos Los hombres Que esperan Por el medio De Holanda El chiquito Aaron Vinder Estuvo cerca Y el saque de meta Para Brasil La quiere Moser Viene el despeje Del arquero Taffarel Para Careca De espaldas Van Arley Ahora Rickards Marca Alemão Vino para Van Schip Encima Corginio También Alemão Sigue Van Schip Rickards Van Schip La quiere Lammers En el medio Van Tegelen Por derecha Siempre Sturing La Maggi Sigue Sturing A ver si se anima Vino para Kiev Arriba Sturing Él fue arriba No fue en busca de la pelota Ahí saltó Encontró el bulto Encontró el cuerpo De Branco Y de Moser Ahí está Caffarel El joven arquero Del Inter De Porto Alegre Anticipa muy bien Adri Van Tegelen Ahora Aaron Winter El taco de Baldo Para Alemão La tiene Careca Se la dejó a Bebeto Otra vez Careca Atrás Dunga Atrás Dunga Muy largo Para la subida De Jorginio Que ahora vuelve Y ahora si se apura Hans Van Breukele Claro Todo vale Es un amistoso Mantiguen La salida Del Amers Ben Kieff Y que tiene que Retroceder A buscar la pelota Aquí está Branco Que ahora se queda No No sube Porque claro Tiene que tapar La subida No solo Del Atuljeru Para aquel sector Que no aparece mucho Sin duda No ha aparecido mucho En todo este partido Pero si El hombre que viene Detrás De La Cujer Que es Sturic Cayó Dunga Tenía falta Cuidado porque Si se enoja Dunga Corran peligro Los holandeses Baldo Ben Kieff Lo quiso frenar Con falta Alemão Van Tegelen Ahora Baldo Le quedó a Mosser El disparo De Mosser Desde muy lejos Se animó José Carlos Nepomusen Moser Aquí está el hombre Número 4 Libro del Olympique De Marsella Del fútbol francés Uters Van Tegelen Otra vez Uters La quiere ver Iban Arley Que le indica A su compañero Que se la debe Arquero Van Breutelen Uters no le hace caso La salida por izquierda Con Rickers La domina Rickers La va a perder Con Careca Ganó el holandés Entrego bien ahora Para ganarle El que no pudo Es Van Schip Van Schip no pudo Desde que entró A la cancha Los silbidos Son para Johnny Van Schip Hombre del Ajax Claro El Feigenor es uno de los rivales El Feigenor es uno de los rivales Que se fue Que se fue Que se fue En el entretiempo El aliento Ahora para Holanda Y lo necesita Porque no llega Al arco rival Muchos juegos En la mitad De la cancha Muy pensado Atora la salida Que está jugando con Notables ausencias Como ya lo dijimos Como ya lo dijimos Frank Ricciar Marco Van Basten Bruce Bullitt Cuistra Uno Una de las revelaciones Ellerman salió lesionado Falta el chiquito Gerald Vanenburg En la mitad De la cancha Dunga De todos modos Es difícil Ganar en Holanda Y recordando La última gira De Brasil Por el viejo continente Antes de la Copa América Esta victoria Será Más que bienvenida En el seno De la CBF De la Confederación Brasileira de Fútbol Porque la última gira Que realizó El scratch De la Saroni Antes de la Copa América Decíamos Fue más que desastroso Venieron por goleada Ante algunos equipos Junta Dinamarca Frente a Suecia No tanto por goleada Pero perdieron Ante rivales A los que deberían Haberle ganado Tradicionalmente Claro Y quien iba a pensar Ese Brasil Titubeante En la primera rueda De la Copa América Terminó Siendo el campeón Sudamericano De naciones Terminó adjudicándose E imponiendo Su fútbol En el grupo Número 3 De las eliminatorias Sudamericanas Ahora todo el mundo Cree en Brasil Ahora todo el mundo Cree en Sebastián Olazaroni Un hombre que estuvo A un paso Del infierno Y que hoy está en la gloria Ahí estaba en Kiev La falta la cometió Moser El tiro libre Para Holanda Que busca el empate Se va a ir Berri Manal No Que es Wutters El que se va Entra Blind Aquí está el ciguito De Blind Con el 14 Y ahora ¿Quién es el capitán? Otra vez Han cambiado Johnny Van Sheep Ahora me animaría a decir Que el capitán Es Berri Van Arle O el arquero Van Breukil Entró Blind Con el 14 Entonces En reemplazo De Wutters Sigue probando El técnico Tis Librets Dunga La cuida Dunga Atrapa a Julio César Ahora Moser Por izquierda La quiere Ricardo Roya Sin apuro La salida de Moser Y de Brasil Entregó Mal el libero Peor entregó Rickards Le quedó a Baldo Viene Bebeto Por el medio La subida de Jorginho En posición adelantada Ahora Alemão No puede Con Van Tegelen El despeje de Adrie Van Tegelen Muy seguro Realmente El número 5 Adrie Van Tegelen Hoy marcando a todos Los que pasan por el frente De ataque de Brasil Moser Viene para Branco Anticipa bien Sturing Y atención con este jugador Sturing Ha rendido muy bien En este partido Y seguramente El técnico Librets Lo tendrá en consideración Para el Mundial de Italia Branco Como si no supiera El lateral de Blind Atrás para Van Tegelen En el medio está Lammers Por izquierda siempre Rickards Van dos hombres más de Brasil A hacer Precalentamiento Vino para Johnny Van Schip Ahora le quedó a Aaron Winter El que encima y apura Era Moser desde atrás Valdo desde el piso Le queda Blind La subida de Sturing Y la pregunta es ¿Dónde está la Tujero? Los silbidos Para la selección de Holanda Que está muy lejos De ser la naranja mecánica Que todos esperan en Holanda Este es el equipo campeón de Europa Contra el equipo campeón de América Por cierto El lateral de Branco Ahora si lo hizo bien El aliento para Brasil Desde la tribuna Ritmo de Zamba Con Batucada Allí están Los torcedores de Brasil Que vinieron desde Todos los puntos Del continente europeo Con sus tambores Su alegría Y su carnaval Alentar a este equipo De Sebastião Lazzarone Y ahora los aficionados holandeses Se suman A la fiesta Y claro Este es un amistoso Donde ambos equipos Están probando jugadores Llega Bebetto El Jorginho Que no llega Iván Breutel Y ambos equipos Decíamos que prueban jugadores Pero claro Sin olvidarse de jugar al fútbol Un entretenido y agradable partido Barry Van Aertle Rickards Marcaba Julio César Johnny Van Zip no puede Johnny Van Zip Está destiempo Johnny Van Zip no es el mismo De La Jans Rechazó Ricardo con el muslo Rechazó Ricardo con el muslo Le quedó a Sturing A Holanda En la segunda rueda de la Eurocopa El gol frente a la República de Irlanda Cuando faltaban escasos seis minutos Ese hombre le dio el pase a la siguiente ronda holanda El resto es historia Aquí se prepara Müller Se retira Careca Otro cambio En Brasil Y vaya a cambio Müller Por Careca Y este Silas Se irá Dunga Porque se queda Alemão O tal vez Branco A ver Se fue Dunga El despeje de Tafarel En frente de ataque Entonces para Bebetto y Müller Antes estaban Romario Y Careca Es difícil realmente La tarea que tiene Lazzaroni Para elegir Contra no puede jugar Aquí está Bebetto Marcado por Sturing Ya probó una vez Lazzaroni de jugar con los tres Con Romario, Bebetto y Careca Llega Branco Falta de Adri Van Tegelen Lo cruzó feo a Branco Estilo libre para Brasil Las disculpas del zaguero Van Tegelen Y Lazzaroni decíamos Ya probó con los tres Arriba Con Bebetto, Careca y Romario No le dio resultado Fue contra Venezuela Cuidado con Julio César Que se suma al ataque Le quedó a Bebetto Se va a animar Bebetto Le pegó Bebetto Y el arquero Van Breukel en actenta Envenenada la pelota También de sobrepique Qué bien le pega a Bebetto Probó desde lejos 15 minutos le quedan a Holanda Para empatar este partido Brasil sigue ganando 1 a 0 Sigue dominando Ahora replegados atrás Llegando de contragolpe Como vimos recién Y volviendo al tema de Lazzaroni Usted se cree que es fácil Dejar a jugadores de la talla De Luis Müller No tanto de Müller Pero de Bebetto O de Romario En el banco de suplentes Aquí está Aaron Winter Y parecía que Lazzaroni iba a tener todo resuelto Porque Romario Si usted recuerda Fue expulsado en el último partido Mejor dicho En el partido de Brasil Frente a Chile En el Estadio Nacional de Santiago Fue suspendido por tres partidos Por lo cual Esa suspensión Le iba a costar Estar ausente De los dos primeros partidos Del Mundial de Italia Pero ahora la FIFA Pasó la amnistía Para todos los amonestados Y expulsados En la etapa deliminatoria Lo que quiere decir Que Romario Podrá ser de la partida Desde el primer partido Que Brasil Juegue frente A sus rivales En el Mundial Con lo cual Lazzaroni tendrá Una dura tarea De decidir Quienes van a conformar El frente de ataque Y quien va a quedar En el banco de suplentes Si Bebeto O si Romario Valdo Uno De los que tiene El puesto Prácticamente asegurado En la mitad de la cancha Julio César Jorgin Otro de los hombres Que le ha dado Muchos resultados Silas Silas fue Uno de los grandes Y de los Jugadores más importantes En el andamiaje táctico De la mitad de la cancha De la Saroni Aquí está Hoy entrando como suplente Cuidado Müller La estiraja del arquero Van Breuk Llega el arquero La salida De Sturing Ahora Blinde Era branco La tiene Sturing Este es Sturing La tenía La Tujuru Vino para Ben Kieff No llegó Parecía falta En nombre de Brasil La va a dejar Salir Jorginho La quiere el arquero Taffarel Ahí viene el lateral De Jorginho El pecho de Silas Otra vez Jorginho El rebote Naron Vinter Y un nuevo lateral Para Brasil Ahora capitán Jorginho Salió Careca Como capitán Viene Moser Regresa Rickards Se aleja ahora El 4 Moser Le va a pegar Julio César Y el arquero Taffarel Que sale con Ricardo Rocha Un hombre Que tiene la confianza Y se batea La Saroni También tiene en el banco Mauro Galvao Y ausente de este partido Está el El otro Ricardo El que jugó toda la Copa América El hombre que juega en Portugal Este es Bebeto Marcas Turing Bueno Como ya lo dijimos Brasil Tiene jugadores de sobra Arriba Von Müller El saque de meta Aquí está Luis Carlos Müller Tapado por El auxiliar Que se prepara A mostrarle al árbitro El número 17 Que le pertenece A Van Loen Hombre de ataque Del Roda Se retira A Van Loen Entre los siluidos Del público Del Feyenoord Se va A Van Loen Entonces Con el 17 Alemão La perdió Con Lammers Que cometía falta Quedó en el piso Ricardo Prito El toque de Bebeto Para Jorge Reginio Marca Rickers El taco Atrás Para Baldo El centro De Baldo Cubre Aaron Winter La salida La salida por derecha De Sturing Ahora Blinde Cubre Julio César También está Moser Sin problemas Para José Carlos En el pomuseño Moser Aquí está el hombre Que hoy Juega de libero Y podría ser el libero Quitándole el puesto A Mauro Galvao Ricardo Rocha El arquero Tafarel La salida por conducto De Silas La pide Baldo Por el medio Vino para Bebeto Ganó Bebeto Uno de los grandes habilidosos Del fútbol sudamericano La subida de Jorge Reginio Que dolor de cabeza Para Rickers Esta noche La subida de Jorge Reginio Ahora ganó el holandés Al piso Pueblo brasileño El lateral Dice el juez de línea alemán Aquí está el capitán En este segundo tiempo De la selección brasileña De la Saroni No lo puede creer Rickers Otra lapide Silas También está Baldo Vino para Müller Aquí está Müller Desde el piso Rickers A ver si puede Johnny Van Zip No, no puede Blind El pique de Latujero Que toca la pelota Por segunda vez En esta etapa complementaria Blind Por el medio La pide Lammers Atrás espera Baldo También Silas El que cubre Ricardo Rocha Y el arquero Tafarel Sin problemas En esta segunda etapa Y allí está Sebastián La Saroni El hombre de la gorra Con mucho abrigo Los brasileños Ya lo habíamos dicho Como sufren Los cariocas Los brasileños Acostumbrados a temperaturas Promedio de 20 grados centígrados Hoy están jugando en el frío Invierno europeo Y están todos congelados Palpitando estos últimos Nueve minutos De este partido Desde el banco de suplentes Sturing Desde el piso Para el arquero Van Breukeren Y este ha sido Uno de los mejores jugadores De Holanda En este partido Sturing Marcador de punta derecho Se proyecta muy bien Al ataque Este ha sido Uno de los más flojos De los más irregulares Rickers No tiene tanto manejo Como el hombre Que está del otro lado Y tampoco Es tan bueno la marca Jorgini Vino para Silas Controla de cabeza Cerca lo tiene a Julio César Se anima a Julio César Está Bebeto Primero Müller Ahora sí Bebeto Marca Sturing Sigue Bebeto Cuida la pelota El disparo de Bebeto Se pierde desviado Qué manejo Qué control de pelota Que tiene este hombre Del Vasco Da Gama Campeón brasileño Bebeto Rickers En el medio Aaron Vinto Ahora la maíz Con una Julio César También estaba Valdo Atrás Barry Banal Rickers Actora en la mitad De la cancha Brasil Se equivocó Ahora Van Lohen Entre Van Lohen Y Van Schip No hacen uno Totalmente desencontrados Bueno A Van Lohen Hay que darle un poco Más de tiempo Acaba de ingresar Pero este hombre Que tiene la pelota En sus manos Johnny Van Schip Pobre Jugó todas las pelotas Es mal Fíjense Allí anticipa Alemán Adri Van Tegelen Blind De cabeza Anticipado a Branco Le quedó a Valdo Cubre Ricardo Es Branco Apurado por Blind Rebota en el holandés Y el saque de banda Para Brasil Que se está llevando Esta victoria parcial De 1 a 0 Cuando faltan Poco más de 8 minutos Para que termine este partido Sin apuro Branco Aquí está el 5 de Brasil Lo buscaba Bebeto Corta Sturing Atrás Para Van Breuklen Donde está Van Breuklen Allí Llegado a la raya No se animó a salir Ahora el despeje A tres cuartos de cancha Cubría bien Barry Van Arlen Viene para Van Lohen Llega también Van Schip El que cubre Julio César El que cometía falta Era Van Schip El taco de Müller Para Silas Producción adelantada Aquí está el goleador Del Torino Equipo de la segunda división italiana Que está peleando Los primeros puestos Junto al Pisa Uno de los grandes equipos De Italia Condenado ahora A jugar esta temporada En la segunda división Pero seguramente Será nada más Que esta temporada Y Miollo Por cierto Está peleando Los primeros puestos De la tabla De goleadores Sube Jorginho Como siempre Por derecha Domina al capitán De Brasil Marca Van Lohen La quiere Silas Rebota en Rickers Y el lateral Cuando quedan Cuatro minutos y medio Por jugar en este partido Brasil Gana uno a cero Y Holanda No ha llegado Con peligro No ha llegado A inquietar Al arquero Tafarel En toda esta etapa Complementaria Aquí está Johnny Van Zee Para el arquero Van Breukeren Hay que destacar El correcto Arbitraje Del árbitro Werner Fokler Árbitro Alemán Falta De Julio César En perjuicio De Van Lohen Y no fue Un partido complicado No sacó Ninguna tarjeta amarilla Estiró libre Para Holanda Y ahora sí Se apura Le va a pegar Lammers Suben varios En busca Del cabezazo Estaba en Zip Van Lohen El más alto Es Van Lohen Pero le pegó Muy mal Lammers Y los seguidos Del público Holandés Sin apuro Tafarel Tres minutos Por jugar Y Brasil Será el ganador De este partido Cubre Branco La pelota Es el scratch Brasileño Y esta Branco Están contentos Los aficionados De Holanda Están contentos De ver Buen fútbol A pesar de que Su equipo Esté perdiendo Julio César Cubre Y toca atrás Con su arquero Tafarel El despeje Del golero Vino para Müller Le quedó a Müller Atención Engancha y arranca Müller Lo marca Berry Van Aherle Parecía que lo había Desplazado ilícitamente Berry Van Aherle El capitán Ahora Tuvo tres capitanes La selección brasileña Empezó Ronald Koeman Después fue Wutters Ahora Berry Van Aherle Este hombre es Blinde Esto era un reemplazo De Wutters Precisamente Vino para Aaron Winter La acrobacia Desde el fondo De Molso En el medio Adri Van Tegelen La quiere Blinde Por arriba Lo buscan a Van Lohen Muy mal Ahora Van Tegelen Sin problema Para el arquero Tafarel Que fue un mero espectador En todo este segundo tiempo El despeje Bien lejos No la quiere cerca Tafarel A pesar de que no tuvo trabajo Otra vez El pique de Müller Que bien se la puso Tafarel Marca Van Aherle Nielor Serena Atrás con Valdo En el medio Silas Otra vez Valdo Domina la pelota Valdo El toque atrás Para Gorgine Cuida el balón Brasil De Beto La quiere por el medio Se va a animar Branco Y el arquero Van Breuke De donde le pegó Branco Que bien trata la pelota Realmente Brasil Plin La impotencia de Holanda Le falta gol arriba Con Van Basten Le falta peso en el medio Con Riquia Y le falta El espíritu entero Con Gullit Dos de los tres Seguramente estarán En el mundial Habrá que esperar Al tercero Nada más y nada menos Que a Ruth Gullit Adri Van Tegelen Se suma al ataque Ya está sin piernas Van Tegelen Ya no puede regresar El que sí regresa A toda velocidad Es Rikers El pique ahora De Müller Por derecha Viene al centro De Müller Le quedó a Bebeto Y Van Tegelen Le sacó la volea A Bebeto Le habían cobrado Posición adelantada A un hombre de Brasil Son los segundos finales De este partido amistoso Festejando los 100 años De creación De la Federación Holandesa de Fútbol Mosser Que ha rendido muy bien En el fondo Para Brasil Branco de cabeza Atrás Para el arquero Tafarel Fíjese la altura Y tiene Van Lohen Johnny Van Lohen Cerca de los dos Metros Pero claro Son todos los suplentes De Marco Van Basten Dueño absoluto De esa posición De Bebeto Muy largo Para Müller Cubre Barry Banal El arquero Van Breukel En esto Está por llegar A su fin Brasil está ganando 1 a 0 En Rotterdam En Holanda Julio César De cabeza La posición adelantada De Luz Carlos Müller Ahí está el hombre Del Torino Los silbidos Son para Holanda Para Este impotente equipo holandés Que ha enfrentado hoy A Brasil El árbitro Werner Flockler Dice que es el final Del partido Y Brasil Ganó a 0 Nosotros hacemos una pausa Y regresamos con más